Música Acá estamos terminando una jornada de debriefing que hacemos cada tanto Esta es después de la décima segunda fecha que se jugó Y bueno, pasamos con los árbitros, compartimos con ellos las vivencias que tuvieron en el campo de juego Hablamos sobre las jugadas que se dieron y corregimos las situaciones que haya para corregir En este caso trabajamos sobre posicionamiento y lectura, fuera de juego, faltas tácticas, entradas Y bueno, se da un ida y vuelta con los árbitros donde evaluamos las situaciones en la pantalla Como tú lo pudiste apreciar Y en ese intercambio es que pensamos mejorar y corregir para elevar el nivel del referato en el torneo nacional Música Bien, el objetivo de esta jornada, como dijo Carlos, es ir creciendo e ir evaluando las distintas jugadas Que vamos viendo en el fin de semana, fin de semana Se analizan jugadas que fueron bien resueltas Y también jugadas donde entendemos que las decisiones no fueron las correctas Esta instancia es fundamental para el crecimiento personal de los árbitros Y también, por supuesto, nos ayuda a los instructores a ir creciendo, ¿verdad? Es una herramienta que utilizamos tres o cuatro veces por campeonato Y bueno, que nos ha dado muy buenos resultados Y bueno, la verdad que nos gustaría resaltar también La buena participación de los árbitros En su preocupación por ir cada vez siendo más profesionales Música